¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Te conozco? Soy Pablo. Ah. Inés, mucho gusto. Mucho gusto. ¿En qué estás pensando? No, olvídalo. No, dime. Estoy pensando en una playa paradisiaca. Es justo lo que necesito ahorita. Imagínate esto. Imagínate el mar azul, pero azul turquesa como el mar del Caribe, el agua templadita y tú majestuosa saliendo de las olas. Ay, me encanta. Ay, hasta puedo sentir una brisa súper ligerita. Te traje un té con perlas de tapioca. ¿Es de matcha? Ajá. No inventes, es mi favorito. Vamos a la casa. Amor, le pusiste un poquito de piquete al té, ¿verdad? Es que me siento como medio mareada. No, no, claro que no, amor, pero te cargo, ven. ¿Pujaste? ¿Estás insinuando que estoy gorda? No. Claro que no, amor. Voy a abrir la puerta. Ay, amor, por favor, sacúdete los pies un poquito más para allá, ¿sí? Es que si no vas a llenar todo de arena. Sí. No, pero no te sacudas aquí en la entrada. Se va a llenar todo de arena. Sí, pero es que si me sacudo más lejos, me voy a ensuciar de regreso. Bueno, ese es tu problema, ¿sí? Allá tú y tus patas. No te sacudas aquí. Ya, es que ya vamos a empezar. No he puesto ni un pie adentro y ya me estás haciendo de pedo, ¿verdad? O sea, es que eres igualita a tu mamá. Igualita a tu mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tiene que ver mi mamá con tus patas asquerosas? Que siempre estás detrás de mí persiguiéndome como si fuera tu hijo, en vez de que si fuera tu marido. Ah, claro, claro. Ahora resulta que yo tengo la culpa de que tú no trabajes y que estés en la casa metido todo el tiempo como un pinche adolescente. ¿Cómo quieres que tenga trabajo con esta crisis? ¿Sabes qué? No te soporto, ya lárgate. Extraño tanto a la mujer de la que me enamoré. Yo sigo siendo esa mujer. ¿En qué momento se volvió todo tan complicado? No lo sé. Pablo, merecemos una segunda oportunidad. ¿Vamos a tu casa o a la mía? A la tuya. La mía está hecha un desastre. No puede ser, Inés. No puede ser que te quejas de mis patas con arena. O sea, tu casa está hecha un muladar. Sí te gusta eso, ¿verdad? Inés, te traje los papeles firmados que me pediste. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Esta es mi casa también, es nuestra casa. No, 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 Pablo, ya no lo es, ¿sí? ¿Quién está aquí? ¿Dónde está ese pendejo? Yo no sabía que ella era casada, señor. Por favor, yo solo vine a traerle un café. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Nada más que te agarre. ¿Dónde estás tú, estúpido? Estúpido, me salto a la madre, ¿eh? ¡Ah, sí, atrévete, pendejo! ¿Cómo sabes que no estoy armado? Esta es mi casa. ¡Ya! ¡Estás armado! A ver, a ver, a ver. ¡Bum! 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 ¡Bum!